Música Estamos en Hacienda Casa Vigil, una ex hacienda del siglo XVIII, un lugar totalmente restaurado. Música Son este tipo de lugares donde puedes hacer prácticas profesionales y donde buscamos que nuestras chicas y nuestros chicos generen experiencia, generen oportunidades y puedan ayudar al sector a posicionarse como uno de los más importantes en esta región del Magí. Y este es uno de los lugares increíbles que puedes trabajar o hacer tus prácticas gracias al apoyo que la NAWAC te da. Música Música